¿Conocen la verdadera historia del condominio Insurgentes? Un condominio en la Ciudad de México que alguna vez fue de lujo, con oficinas ejecutivas y algunas de artistas, pero que ahora está en el total abandono. Un inmueble comercial y residencial parcialmente desocupado, que está sobre Avenida Insurgentes 300, Avenida Medellín y las calles de Querétaro y Zacatecas en la Ciudad de México. ¿Quizá lo recuerdes como el Edificio Canadá? Este edificio tiene una planta en forma de triángulo escaleno y fue construido entre 1955 y 1958, con inspiración del estilo internacional arquitectónico, basado en el racionalismo estadounidense. Su inauguración se frustró por el temblor de 1957, por lo que fue abierto un año después. Gozó de años de gloria tras la apertura, siendo popular por ser de los primeros condominios de gran tamaño de la Ciudad de México, con 17 pisos, estacionamiento y un helipuerto, además de albergar 420 oficinas de varios abogados, empresarios y hasta artistas, entre ellos Silvia Pinal y Mauricio Garcés. El comienzo de su decadencia sería por el terremoto de 1985, cuando el inmueble presentó daños estructurales y en la cimentación. Debido a los resultados del peritaje, gran número de personas habían abandonado paulatinamente el inmueble. A 10 años del sismo, el subprocurador Abraham Polo Uscanga había sido asesinado de un tiro en la nuca en su despacho que se encontraba en el noveno piso. Por último, un incendio ocurrido el 24 de diciembre de 2017 convertiría los últimos pisos en casi inhabitables. Hoy se encuentra casi desocupado. Algunos comercios en la planta baja y muchos, pero muchos recuerdos. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.